Me da mucho gusto recibir en el estudio en esta mañana de miércoles al doctor Eduardo Durazol, es el coordinador de la licenciatura en administración de empresas en CETIS, Tijuana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Bueno, hoy es este tema necesario, pues discutir en el contexto del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues cómo vamos a tres años de esa administración, ¿no? Pero le decía, doctor, antes de entrar al análisis de los temas más importantes, ¿tiene alguna lectura el hecho de que Osorio entregue el informe, pero decidan no hacerlo público hasta un día después? ¿Qué podríamos entender? ¿Hay un mensaje ahí? Pues definitivamente la entrega del informe se empezó a estilar desde la época de Vicente Fox, en donde se decidió no exponer al presidente a estas críticas que se hacían desde el Congreso, y creo yo que los reportes respecto a la aprobación del presidente nos dan cuenta que están en sus mínimos históricos desde Ernesto Cedillo, que si recordamos hubo una gran crisis en ese sexenio, al inicio, pues nos dan cuenta que desde presidencia no quieren exponerse a, digamos, a una crítica aún mayor. La percepción de la población no es buena y ellos deciden hacer esta forma institucional cumpliendo con el protocolo, pero hasta ahí. Es como un cuidado de no exhibirse todavía más o de no arriesgarse a una exhibición mayor, nada, ese sería el tema entonces. Correcto. Desafortunadamente no hay muchas buenas noticias a esta mitad de sexenio, y creo yo que esa es una estrategia que ellos utilizan para no exponerse aún más. Y hablando de esos temas, doctor, ¿cuáles serían los principales, los más importantes, independientemente de que fuera negativo o hubiera algo rescatable? A tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿por dónde deberíamos empezar el balance? Pues mira, yo creo que una palabra que desde mi perspectiva define esta mitad de sexenio es la decepción. Empezamos el sexenio con una gran expectativa, hubo un acuerdo político que se llamó el Pacto por México, en donde se aprobaron reformas que, bueno, nos iban a poner en un ambiente más competitivo. Desafortunadamente, a mitad de sexenio ya podemos empezar a ver que estas reformas, por lo menos en el corto plazo, no van a surtir el efecto que se nos había comentado. Entonces, pues, creo yo que hay una decepción respecto a esta gran expectativa de inicio de sexenio. ¿Cuál sería la reforma, no sé si la más importante o la más criticada, pero que ocuparía el primer lugar de un análisis de esta naturaleza? Pues se ha hablado mucho de la reforma energética, sin embargo, yo diría que la reforma fiscal es la que nos ha impactado de manera directa en el bolsillo de los mexicanos. Y la zona fronteriza, pues, con el tipo cambiario que ronda los 17 pesos, nos pega mucho porque somos una economía de alguna manera dolarizada, por lo menos en esta parte del país, y eso pues tiene un efecto sobre nuestros bolsillos directamente, que es donde la gente pone ahí la mala percepción respecto al desempeño del gobierno. ¿Qué hay del tema de la seguridad, que es el que preocupa mucho, sobre todo en el centro y sur del país? Bueno, también en otras zonas, como Tamaulipas, obviamente, pero que de repente, en esas zonas, a diferencia de aquí donde efectivamente muchos percibimos que el tema número uno tiene que ver con lo económico, pero en esas zonas, el tema principal parece ser seguridad pública. ¿El balance de estos tres años en el tema de seguridad pública con Peña Nieto? Justo en los días pasados veíamos los datos del semanario Z, en donde se nos informa el número de homicidios dolosos, que es un indicador importante de cómo vamos avanzando en el tema de seguridad, y pues la verdad es que los números no favorecen este sexenio. Hay más muertos, 14 mil más, que en el mismo periodo de Felipe Calderón, que fue un sexenio marcado por ese tema. Entonces, tampoco ahí creo yo que se entregan buenas cuentas. En cuanto a la conformación de su gabinete y sus personas cercanas, ha habido cambios, creo que cada año ha habido algunos cambios, algunos han buscado que estén de bajo perfil, pero por ejemplo hace unos días, 10 cambios importantes, o en roques o como lo quieran llamar. En la conformación de su gabinete, ¿qué crítica podremos encontrar? Pues la verdad es que esos cambios parecen ser más pensando en el tiempo político que se viene, a la mitad del sexenio el presidente ajusta, creo yo que es el primer ajuste importante en 10 secretarías, pero sin embargo no se ve un cambio en la política real, es decir, parece que se seguirá administrando el sexenio tal y como se ha venido haciendo, y pues estaremos a la expectativa, pero yo no veo un cambio sustancial en el modo en el que se ha venido conduciendo el gobierno hasta estos tres años. El clásico, vamos a cambiar todo para que todo siga igual. Por ahí va y creo que muchos lo percibimos lamentablemente de esa manera, doctor. ¿Qué hay de las expectativas? Porque hablar de la primera parte de un sexenio, de los primeros tres años, implica también ver hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos esperar o qué deberíamos exigir o qué visualizamos para otros tres años, otros largos tres años en los que todavía Enrique Peña Nieto será el primer mandatario en nuestro país? Pues yo tampoco sería tan pesimista, yo quisiera pensar que hay factores, por ejemplo, en la economía, el índice de desempleo está razonablemente controlado, la inflación está razonablemente controlada, entonces yo esperaría que esos tres años, esos otros factores que son los que han prevenido que hay una crisis mayor, sigan bajo control, y la estabilidad política, que digamos, hay un nuevo congreso que justo toma posesión hace unos días, entonces esperemos que estos acuerdos políticos se sigan manteniendo, más sin embargo, tampoco podemos esperar algo diferente a lo que ha sucedido hasta el día de hoy. El crecimiento económico ha sido por debajo de lo esperado, 2.34% en estos días la estimación, y eso pues claramente tiene un efecto sobre las posibilidades que tenemos de salir adelante como país. Muy bien, me gustaría mucho preguntarle, maestro, además de ser experto en administración, en negocios, pues en lo académico, y uno de los temas también muy discutidos fue la reforma educativa, y algo que se ha cacareado mucho, ¿no? Pero a ver, en todos estos años hablar de educación no es solamente de lo que afecta directamente una reforma de esa naturaleza, sino del impulso que hay para todos los niveles, incluso, pues, digamos, los apoyos, los apoyos para la educación media superior, para la educación superior, para posgrados, para maestrías, para doctorados, y por supuesto el apoyo que hay, por ejemplo, para instituciones privadas, que también tiene que ser muy importante. En el tema de educación, ¿cómo la ve en estos primeros tres años? Bueno, la educación se ha intentado esta reforma educativa, que fue una de las grandes reformas junto con la energética y la fiscal, sin embargo, su implementación hemos visto que ha tenido, digamos, cuestiones no previstas. El magisterio ha sido un sector, pues, que ha sido muy combativo, y en estos días hemos visto un cambio de secretario, secretario, el desgaste del secretario previo obligó a este cambio, y esperemos que este nuevo secretario, pues, tenga una mejor estrategia de cómo implementar esta reforma, que hasta ahorita solo ha estado en la ley y no se ha visto que haya llegado, digamos, a su ejecución. Y hay un tema que me gustaría mencionar, es el tema de los recortes al presupuesto. Claro. En este nuevo reforma fiscal, pues, ha habido recortes importantes, y CONACYT, que es la instancia, digamos, que, hablando de maestrías y doctorados de investigación, es la beneficiaria de estos recursos, pues, ha tenido un recorte importantísimo en su presupuesto. Entonces, creo yo que vamos a ver nuevamente ajustes en esa área, en donde, pues, el futuro de todos los países ya se sabe que la educación es el factor que hace la diferencia, ¿no? Entonces, ahí abre un gran tache. Sí, yo diría que es importante poner más esfuerzo aún en el área de educación, intentando, digamos, nuevas estrategias en los acuerdos políticos, que es donde ha fallado principalmente. Doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo, por estas reflexiones. ¿Algo que agregar? ¿Algo con lo que cerrar esta plática? ¿Un balance final de lo que significa esta primera mitad de la administración federal? Pues, básicamente, creo yo que se ha un poco administrado el status quo, es decir, no ha habido cambios importantes y las expectativas hacia el futuro, pues, serán similares. Es decir, probablemente no grandes crisis, no grandes, digamos, rompimientos políticos, pero tampoco podemos esperar un crecimiento de acuerdo a las necesidades de este país, desfortunadamente. Doctor, pues, muchísimas gracias por aquí. Lo esperamos muy pronto y, pues, mientras tanto, que tenga un excelente miércoles y ya tendremos oportunidad de platicar de otros temas. Claro que sí, muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Es el doctor Eduardo Durazo, el coordinador de la licenciatura en administración en CETIS, Tijuana.